muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy JP y hoy estamos de vuelta en crafterland y estoy haciendo una granja en la cual me ha estado ayudando Diego vale lo que ahora ya no está y esto es lo que llevamos hecho o sea que hemos avanzado bastante se ha hecho de noche y no he traído cama allí tenemos nuestra casa he hecho unas escaleras para subir al portal y ahora voy a tener que hacer por aquí también unas escaleras para poder hacer todo esto que estamos haciendo y subir o sea que aquí voy a quitar esta antorcha vale y la voy a poner por aquí aquí vale y aquí voy a poner un tronquito y este de momento lo vamos a quitar luego lo cambiaré o casi casi que lo voy a dejar quitado eh si si porque luego iremos dando la vuelta iremos vale eso ya a medida que vayamos haciendo ya veré cómo lo hago y a ver si pongo esto si lo pongo así y este luego lo quito y tengo la hecha aquí para nada bueno pues si para nada vamos a hacer un hacha vale perfecto tenemos el hacha no sé que tengo el mechero aquí y esto lo voy a quitar ya que lo he quitado aquí voy a hacer voy a poner luz para que luego vale ostras si es que estamos en las nubes macho voy a poner aquí 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 y aquí ya sé que no veis qué raro que se ve esto con la nube vaya bug lo habéis visto eh lo habéis visto al pasar la nube se ve la luna como si no hubiera nada aquí ostras pues mira hemos descubierto fallos en minecraft lo pondré en el apartado ese que tenemos vale pues esto lo voy a quitar ya voy a poner abajo y ahora ya me iré a dormir un poquito iré a por material que necesito se me ha ido para ahí y aquí voy a poner esto uy me voy a tener cuidado porque nunca me acuerdo de que ya hemos muerto lo llevo yo haciendo la granja porque nos hemos caído y la verdad que es una bueno es una vale chicos pues ahí vemos una araña me tiran más bien por ahí a ver qué necesito voy a necesitar losas voy a necesitar te 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 me molaría ir a por el glowstone porque quiero hacer una cosa vale que tengo a ver te 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 vamos a necesitar muchos ladrillos o sea que voy a ir a saco siempre me da cosa así ya me he matado eh ya me he matado así haciendo el tonto me he matado varias veces o sea que venga va un mando que no va bien nunca me da palo comprarme un mando de de kickbox 360 porque tengo dos de de kickbox one y gastar media pasta en la 360 me da mucho palo vale voy a dormir me escriben en el móvil vale ya hemos dormido a ver si tengo piedra aquí vale tengo no tengo mucha aquí sí que tengo bastante pero es que necesito cantidades ingentes de de piedra necesito carbón necesito 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 a ver si tuviera estoy casi en vez de buscar carbón que os parece si hago unos cubos de hierro voy a bajar a a por hierro y a por vale tengo cinco cubos justo para vale perfecto vale aquí hay más hierro aquí tengo unas mallas que luego me cambiaré tengo esto tenemos piedra 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 vale la voy a dejar preparada la piedra vale aquí tengo más vale 64 64 64 aquí 64 necesito cinco espacios vale perfecto voy a bajar a por lava vale no sé si queréis ver no sé si lo cortaré no lo cortaré de momento voy a ir directo voy a coger unos cubos de lava a ver si me acuerdo dónde hay lava porque aquí ya he muerto una vez por hacer también el tonto aquí ahí tenemos un cubo que va a subir hasta ahí voy a bajar hasta aquí abajo vale vamos rápido y luego ya eh vale esto me dijo Diego que lo quitara y tiene razón porque esta aquí molesta mucho y lo voy a hacer con sí voy a hacer con esta tiene razón Diego tiene razón ahí vamos luego para subir cuesta muchísimo no y es rápido quitar eso es rápido vale por ahí había lava ostras nuestro amigo el creeper uf 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 pero que me he librado chicos vale 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 perfecto mira me hice un pelo que me viene el creeper por la espalda y me pone fino 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 me pone fino vale quitamos todo esto y aquí no 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 quiero que caiga no quiero que caiga no quiero que caiga tiene mis cubos de lava 1 2 3 4 5 un poco perfecto y con esto pues ya tenemos para ir eh por donde he bajado por aquí verdad si vale ya esta aquí bajaremos eh estaré pendiente de de eso de que no me falte lava mientras estoy cocinando la piedra iremos haciendo bastante bastante piedra stone bricks los ladrillos aquí voy a poner ya la escalera porque al final pasara algo y aparte que es muy lento subir por el agua a ver venga y eso chicos vais a ver la granja esta super chula simplemente para poder conseguir más fácil eh huesos para conseguir pólvora más rápidamente porque hasta que encontremos una hasta que encontremos una hasta que encontremos una un spam de de esqueletos y todo esto yo creo que va a pasar mucho tiempo así que vamos por aquí vamos por aquí y bueno chicos en los comentarios dejar ideas de lo que creéis que sería chulo para para este mundo para ir haciendo vale y así pues iremos haciendo poco a poco que quede un mundo chulo vale los cubos los dejaré de momento ahí está la lavada vale la voy a quitar rápido rápido no hombre no vale perfecto perfecto y a ver si ya está voy a guardar el carbón la pólvora tt 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 los palos el arco todo esto que me sobra esto tampoco no voy a ir ehh mira chicos lo que voy a hacer es voy a ir un momento al nether me la voy a jugar un poco voy a dejar casi todo en este cofre porque no quiero perderlo esto lo necesito vale a ver todo esto luego lo necesito todo perfecto todo 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 afuera y esto y y esta me voy a dejar me voy a llevar esta vale chicos el pico que hace aquí este tiene que ir aquí abajo perfecto mientras se cocina la la piedra voy a ir un momento al nether porque necesito glowstone vale para para esto que estamos haciendo quiero decorarla de una manera si no me pierdo porque yo sabéis que soy el típico me dicen que me oriento bien pero yo creo que no vale o sea por aquí tenemos más que no me caiga para abajo vale aquí tengo que hacer esto porque si no da vale vale mmm por aquí no voy a ir y voy a poner esto porque si si algún día vamos por ahí nos podemos caer vale eh quiero buscar glowstone me voy a bajar por aquí abajo si no a ver esperemos no liarla pues es lo que os digo yo soy de liarla mucho perderme aunque me diga Reus BCN que que me oriento bien vale voy a coger esto ya que estoy aquí no pero con este pico no 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 vale bueno aunque esta chulo también para decorar luego así con el bloque me gusta mucho este bloque me gusta mucho este bloque el de cuarzo con así sin lo que es el oro entero perfecto vamos pillando experiencia porque la voy perdiendo como voy muriendo pues la voy perdiendo vale vamos a por glowstone perfecto 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 no nos queremos vale chicos y chicas que también tenemos a Elena verdad Elena y pero es la costumbre de decir chicos no es por nada más aparte me mola que hayan chicas en el canal porque hay muchas chicas gamer y siempre miro a veces miro quien ve mis videos en las estadísticas y todo esto y el 75% son chicos no se porque hoy en día los videojuegos también son osea las chicas también juegan muchísimo vale aquí aquí casi va a ser mejor que no la meta vamos por aquí abajo vamos por aquí abajo vamos a jugarnos un poco el cuello vale estamos viendo por debajo de la uff aquí no veo glowstone eh aquí lo que va a hacer es que voy a morir ya lo veréis va a venir un gas y me va a poner fino he venido a por glowstone y estoy haciendo el tonto cogiendo el cuarzo pero como sabéis el cuarzo también es súper importante ostras tío como se ha generado esto no? hola hola mira 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 el gas ahí no tengo el harto ¿no? astras uff uff piro me miro no se ni por donde he venido eh ah si si por aquí por aquí si uff uff que susto iba a decir rose bcn si que uff casi me da casi casi pero no me ha dado aquí tenemos un amigo de los que no quiere Diego que que matemos vale ya que estoy aquí es que ya que estoy aquí quiero aprovechar y coger esto porque si no esto no te diría porque aquí no hay que pedir ostras ostras eeeeh que me quería pillar por detrás eh tu vale 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 perfecto ostras que raro que sea ya seguro que está el spam por aquí arriba que 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 no se si uff uff me he asustado eh no se si haremos el si ahí si que está el spam oh 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 estos si que no me gustan no 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 que me pone Wither a ver cuando me da una cabeza macho vale vale pues se supone que tenemos que venir por aquí vale no por aquí no ahora veis ahora es cuando ya la he liado un poco vale tengo que subir aquí arriba vale si si y por aquí por aquí un magma kill vale pero no está o sea que me voy ahora tenemos que ir por aquí a ver si ahora ahora ya se donde estamos vale este sobra aquí vale vale pues uff vale a ver voy a ir por aquí fuera a ver si por aquí encontramos aquí siempre lo hago rápido por si aquí atrás hay algún algún esqueleto Wither vamos a subir por aquí vale aquí tenemos setas oye por setas no tenemos voy a llevar para hacer antes yo no recuerdo que aquí se se spawnearan ahí se spawnearan salieran setas guau guau está ahí el el ghast y no quiero que me vea no y aquí ya empezamos con vale vale este no va a dar porque tiene vale perfecto guau es que si consiguiera una cabeza de Wither tío me molaría un montón uy 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 cuando se quedan así bloques ahí bubeados vale me asomo vale casi casi que me mira ahí tenemos un bajo aquí vamos para allí vamos vamos no me mola venir solo porque estas cosas me mola hacerlas con diego pero bueno no está y me toca hacerla solo ule 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 uno de los grandes vale 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 ostras como ha subido hasta aquí la madre que parió ostras me ha dado me ha dado huele 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 y yo sin comida haciendo el tonto vale no se si bajar chicos bueno pues ya está ostras pues la he liado la he liado bien la he liado bien chicos la he liado bien uff sin armadura y sin nada y no está diego para ayudarme que os parece con quien le pego yo ahora a esta gente sin armadura madre mía la que acabo de liar eh la que acabo de liar voy a coger esto me voy a hacer una espada madre mía la que he liado tío pantalones tengo voy a llevar este casco uff uff bueno tengo aquí esta espada no se si me va a durar pero bueno palos habían por aquí o que os hago necesito dos vale perfecto la liada que he hecho si yo para mi que no tenía si yo para mi que no tenía bueno chicos me voy a arriesgar ahora si que no no tengo nada menos mal que que no llevaba todos los bloques y todo la he liado la he liado mucho chicos vale esta para allí y para la izquierda pero no llevo armadura eh me van a fundir pero super rápido y ahora no me acuerdo si era para aquí enfrente no me acuerdo y ahora tengo que estar mirando para atrás ese me va a disparar ese me va a disparar ese me va a disparar lo veo lo veo veis esquivamos no no ha esquivado no ha esquivado ostras uff tengo que ir rápido me la juego me la juego se pira se pira ostras me voy yo me voy me voy no puedo tardar no puedo tardar tío era aquí no es que ya no se si era aquí no eran el otro ostras ostras como lo pierda la me da algo wow y ahora se ha llenado esto de magma cube fuera uff 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 que no me den que no me den fuera 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 vale rápido aquí no hay nada bueno hay dos esqueletos pero ahí como que paso me tiro rápido cojo las cosas guau 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 hey donde están mis cosas ahí 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 rápido rápido ostras ostras me acordaron me quedo aquí uff 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 venga 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 karma karma ayúdame ostras 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 estoy acojonado estoy acojonado que me matan me matan como ha salido tanto magma cube ostras tío perfecto perfecto wow lo he recuperado me da juego uff uff pongo este este lo tiro pongo esto rápido 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 esto lo tengo esto 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 vale vale me parece que lo he salvado chicos me parece eh no estoy seguro ya veremos si esto no me mata uff ya te lo sabía eh vale ahora ya viene un esqueleto jolines tío todo comida vale para llenar hoy muestras tío se tirarán ostras hay tres hay tres mi pico mi pico me falta me falta el otro pico y dónde está para saber a quemado si sabrá que no tengo aquí estoy súper nervioso ni atino ni atino quiero subir a cargarme a esos no os vayáis no os vayáis a ver si me acerco un poco ahí 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 perfecto perfecto acércate 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 vale que no me dispare el y ahora está ese voy a bajar la colina a ver me trasferí que la quería jugar por casualidad no tendría una cabeza no 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 ha caído ninguna no qué pensáis si me la juego y subir voy a jugar en venga pongo esa para saltar viene este venga vale una suelta cabeza y salto me la juego rápido rápido ostras ostras no sabía no sabía que me matan me matan me mata me mata me mata me mata ostras 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 comida comida no me la puedo jugar ahora tengo que ostras ostras no me escondo me escondo se recupera la vida ostras es que no tengo arco tío ahí se voló la madre que padeo la madre que padeo me voy a jugar eh me voy, me voy, me voy, me voy, me voy no, no me he ido y aquí el agua no vale para nada como, guas, que hay un montón como me acorralen aquí la he liado eh de aquí tengo que pirarme vale 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 aquí viene este le damos, le damos, le damos le damos ostras la ma... ostras se me han puesto los pelos de punta que susto os lo juro se me han puesto los pelos de los brazos y todo eh y de la cara del susto que me ha pedido el gas no me lo esperaba no me lo esperaba tío madre mía tío que susto vale bola me piro, me piro, me piro me la estoy jugando me la estoy jugando chicos ahí ahí no me la puedo jugar tanto estos sí porque estos y no tengo comida uff, uff, casi como uah casi me da me piro que se regenere la vida y se vaya tío quiero mirar a ver si si ha sacado cabeza que la cabeza me interesa tío quiero invocar al Wither uah ostras traicionero, como se escucha tío me voy a jugar me voy a jugar uff no, ahí no me doy vaya se pone a grabar en el mejor momento ve, lo sabía lo sabía que me daba o sea como puede ser que aún no haya salido de la pantalla y ya me haya pegado el talegazo venga va lo que quiero es lanzártela quiero devolvértela ahí, ahí, ahí quiero matarte vale tengo que estar al loro con la armadura porque éste me la rompe dispárame, dispárame y te la estoy devolviendo ahí, 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 ahí lágrima, lágrima ostras chicos la primera lágrima del juego ostras, que guay que guay esto se apaga que luego ostras, otro gas tío que se me ha dado de lleno por donde ha disparado guay, ahí tengo un montón de ghost tío no me la puedo jugar más chicos y aquí no está mi casa mi casa, digo la vuelta para el portal y donde me he metido yo tú, tira para abajo fuera ¿dónde me he metido? o sea, que no estoy en casa ahí, no estoy al lado del portal pensaba que esa zona era la del portal ostras 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 uff pues para allí nada, chicos ya que estoy aquí nada, aquí le veamos un poquito la verdad es que con el mármol hay con el mármol siempre digo mármol con el cuarzo se le vea mucho ¿eh? ¿para dónde tengo que ir? lo juro que me he perdido lo juro que me he perdido vamos a apagar el fuego, tío mira que marr para allí no estaba por aquí tampoco por aquí tampoco a ver si se apaga ese no ahora ya no me la puedo jugar ahora ahora sí vamos, 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 vamos vale ¿para dónde voy, chicos? uff ¿para dónde voy? ¿para dónde voy? si yo para mí que por aquí estaba la casa hay la casa a ver qué es la casa la puerta al portal ¡ search! ¡Largo! ¡Largo! Ahí sí que ahí me pilla y irá el diablo ¡Largo! ¡Largo! vale, vale, vale me parece que era por aquí ¡Largo! esto me suena sí, sí, sí esto me suena vale matamos a esto ya que estamos aquí ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Ostras! Me va a dar un infarto, tío Tengo dos pelos de punta Siempre que me pillan así por detrás Que me sorprenden, mejor dicho Pero lo otro ha quedado un poco feo ¡Ostras, tío! ¡Oh! ¡Me piro! Por ahí he subido Ahí he bajado Ya no sé ni lo que digo Ya tengo que ver el barres de esa otra vez Subir y bajar, delante, detrás Vale, 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 vale Este Ese bloque lo he puesto yo antes Y ya está Ya más o menos me oriento Vale, vale, vale Perfecto Ahora sí que me oriento, chicos Es allí Ahí sí consigo que venga este Aquí, me pasa Cuando se quedan así bubeados Que no venga ninguno por detrás Que la lío Vale, ven, ven, ven Ven, guapo Aquí Comida No tengo comida, ¿eh? Vale ¿Cómo? Vale Y voy a por este Voy a por este No te vayas, no te vayas para arriba No te vayas para arriba Ven, ven, ven tú Ven tú A tú sí que me interesas Por aquí Vale Jotío, ninguno me da Wither La cabeza, vaya Del Wither Voy a guardar todo lo que tengo Porque si no Creo que Que la voy a liar Y mucho Y encima no llevo casco Y por aquí No os jugáis Que se ha pasado El 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 Blaze Para lo que va Para el mundo exterior No Pues yo diría Había parecido Vale Voy a dormir Porque Vale A ver Se nos ha roto el casco, ¿no? Buah, si es que no tengo de nada, tío A ver En el casco Hay en el casco En Aquí podemos dejar Todas las cosas importantes Porque si no Esto no Vale Eso El cuarzo Y Y Esto Eso es importante Luego lo demás No es importante Esto A ver El arco Es que casi Ese arco Casi lo podemos Estranirar Esto Me interesaba La glowstone, tío Porque quería hacerlo En ¿Cuánto Tardos Cogí? Seguro que ya me lo ha pasado Y vosotros Estáis diciendo Tío, aquí está Vale No No me he pasado Vale Vamos a dejar Esto A ver Que llevo Vale, vale, vale Pues de momento Voy a poner este casco Voy a dejar Esto Aquí El mechero Lo dejo Esto lo dejo El arco Lo tiene Diego O sea Voy a dejar aquí Las flechas Voy a dejar también Eso Y voy a Y esto también Vale Vamos a ver Cómo va esto Que no nos interesa Vale, vale Perfecto No nos interesa Que en ningún momento No Haya piedra Cocinándose O sea Guijarro Vale Y ahora aquí Hacemos los stone bricks Bueno Los ladrillos Perfecto Hacemos muchos Todo lo que se pueda Ya os digo Voy a necesitar Muchísimos Y de aquí Vamos a sacar Todo lo que Estamos utilizando Esto lo quitamos Porque esto no es importante Y solo voy a dejar Lo que era importante Vale Eso es importante Esto es mío Vale Vale Pues aquí Aquí Lo voy a ordenar Esto es lo más importante Del juego Por lo menos para mí Ahora de hacer pociones La bola de magma Vale Perfecto Pues voy a ir para allí No Espera Espera JP Que te Olvidas De poner Más Más piedra A cocinar Y esto No puede parar Hemos dicho 64 Perfecto Quitamos esto Siempre quitamos esto Porque si no Si hay 64 Ahí Un stack Y ya no se cocina Más Ya no cabe más Y la liamos Y nos llamarán Los liadores Vale Entonces esto Lo utilizamos Y ya hacemos Lo que nos quede De esto Perfecto No sé El tiempo Que llevo Grabado Pero No voy a parar Hoy Voy a hacer un capítulo Un poco Un episodio Un poco largo Porque me apetece jugar Y voy a estar Un rato Y lo voy a grabar Todo Muertes No muertes Y todo Así que Y quiero que veáis Como Ay pobrecillo Se va a congelar Al agua Aquí Diego Había plantado Caña de azúcar Pero que ha pasado Que como estamos En bioma De nieve Se la ha congelado Al pobre Y se ha Que cabe La caña de azúcar Pues Y yo Por mi Diego Hago lo que sea O sea que Voy a ir A por la caña Que había plantado Plantado Que no vocalizo bien Y Se la voy a colocar Otra vez Vale Vamos rápido Esto tampoco Es que no lleve Mucho También Diego Había comentado De que había Muchísima vaca Y tiene razón Tiene mucha razón Vale Cogemos las dos Había plantado Y se lo vamos a dejar Puesto tal Y como él Lo tenía puesto Se lo vamos a dejar Puesto tal Y como lo tenía No voy a repetirme Tanto Vale Venimos por aquí Perfecto Cogemos la caña De azúcar He traído Dolores Este Tío Claro Esto no se ha fundido Aún Y si lo rompo Pasará lo mismo Que la otra vez No Vale Ahí hemos comprobado Que la otra vez Se había bugueado Porque lo rompí Y se Eh Ostras También me faltaba Una cosa Bueno A ver si con la madera Que tengo Me da para hacerlo Es de hacer Unas escaleras Porque ahora Hemos de subir A construir La plataforma De arriba O sea Esta es la plataforma De espera Que aquí Haremos Un almacén Y cosas Para guardar Todo lo que dropeen Los mobs De la granja Y Allá arriba Como veis Allí Es donde se Spawnean Los mobs Y necesito Escaleras Y bueno Si Si que Me llega Si que me llega Voy a hacer aquí Voy a hacer un poco De esto Voy a hacer un poco De palos Y Con 22 Vale Un poquito más de palo Vale Perfecto No necesito más Y por donde Hemos dicho Que íbamos a subir Necesitamos subir Por el medio Pues lo vamos a hacer Por aquí Voy a poner un bloque No Esto no Voy a poner A esto mismo Yo juraría Juraría Que lo habíamos puesto ¿No? Ostras Yo estoy flipando Yo juraría Que había puesto Un bloque Para subir Bueno Dejadlo en los comentarios Donde lo había puesto Porque No Ahora mismo No me acuerdo Y es lo que os digo Yo a mi que lo había puesto Le vamos a poner Que si no Luego Puesto un montón Vale Hacemos hasta aquí Esta la quitamos Vale Aquí que vamos a hacer Un Vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Tapamos Esto Quedaros bien Porque No se si haré tutorial O sea que Vale Y aquí Si nos caemos No pasa nada Perfecto Vale Ahí pondremos agua Que No he subido agua Oye Y el cubo Ostras Yo estoy flipando Bufo Ahora no veo Para tirarme Cuando he llenado Cuando he llenado Eso de agua Donde Donde yo había plantado He tirado el cubo Ostras Yo flipo Tío Yo diría que no He puesto He puesto solo la No Tampoco he puesto el agua Yo lo que he hecho Ha sido poner la antorcha Pues necesito Vale aquí Ya creo que voy a hacer ¿No? Voy a poner esto Para que se derrita el agua No, no Yo aquí no No, no Eso lo había dejado Diego puesto ¿Y dónde tengo yo el cubo? Vale Lo había Para lo de la lava Seguro Ponemos Ostras Tío Estoy perdiendo mucho tiempo ¿Eh? Ay Vamos, vamos, vamos Aquí faltaría un bloque Luego lo voy a poner Porque Esto de estar haciendo El sanding banking No me gusta O bueno Ya que estamos aquí Vamos a volver a llenar Chicos Y chicas Esto Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Cogemos Pues bueno Al menos Aprovechamos No tengo más Guijarro Vale Aquí Diego ha dejado un montón Perfecto Vale Este aquí Este aquí Este aquí Cogemos este Y el último Y No me cae más Aquí vamos a dejar El ore Este Mineral de cuarzo Aquí vamos a hacer Todos los stone bricks Los ladrillos Perdón Piedra de ladrillo Vale Voy a dejar Los Esto de esqueleto Los huesos Aquí no ¿Dónde lo había dejado yo? Antes Aquí hay más Huesos Ya os digo Hay que ordenar Todo súper bien Porque esto Es una locura Lo que estoy haciendo Sin tener todo esto Las caderas también No las queremos ya Ah bueno Si que nos hacía falta Pero bueno Vale Me llevo Un Bueno Lo que voy a hacer es Llevarme todos los cubos Lo voy a llenar de lado Otra vez Lo cortaré Esto lo cortaré Para no Que no os traguéis El bajar y subir Voy a dormir Voy a dejar aquí Cinco cosas Un Dos Tres Cuatro Cinco Duermo Y ahora vuelvo Vale chicos Ya ha llegado Veis Ya se ha acabado todo O sea que hay que volver a Pero Pensad Que la lava Es lo que más Dura A la hora de Cocinar O sea Dura mucho más Que el carbón Y que todo Por eso es interesante Tener Una Una mina Con lava cerca Así podemos Bueno yo en mi mundo Tengo un sitio Donde hay muchísima lava Y no la convierto En En obsidiana Porque es una fuente Para no tener que estar Yendo al nether O sea ver Más cerquita Y Es lo que os digo Es súper eficiente La lava Para cocinar Lo mejor Lo mejor Vamos Perfecto Ahora llenamos Todo esto otra vez Vale Y Nos vamos a A trabajar Perfecto Bueno Ya que sí Para coger esto Que hay Así Perfecto Y bueno Lo más seguro Que sí que Haga la granja Voy a hacer un tutorial Porque aquí Hacerlo Aquí va a ser Muy largo No creo que lo grabe todo Entonces no Por si queréis hacerla Ya os digo Que es súper eficiente Esta granja Es Y sirve para PC Sirve para otras plataformas O sea bien Casi todas Las granjas A no ser que haya Algún mod O que sea por ejemplo De la versión 1.9 De PC O algo Que aún no haya salido Todo lo demás Sirve Y esta granja Sirve para Para todas las Versiones Incluso 7.4 Uy Ostras claro Se ha derretido La he liado yo aquí Porque esto lo he hecho yo Para cuando Sí, sí Lo voy a dejar Porque si nos caemos Por lo menos Que caemos en el agua Así subimos Bueno Bajamos más rápido Vale Esto es largo O sea Subir Bajar Subir Bajar Por eso Hacer granjas En supervivencia Te lleva mucho tiempo Pero A mi la verdad Es que me encanta Es lo que a mí me gusta En mi mundo Como veréis Tengo Muchísimas granjas No soy de los que Pasen mucho tiempo Haciendo casas Y cosas de estas Porque creo que Al fin y al cabo Luego Es como pérdida de tiempo Porque no No está Lo Es lo que menos se aprecia Vale Tenemos A ver Tenemos este 1 2 3 4 5 6 7 8 Perfecto Entonces Contando este Sería 1 2 3 En el cuarto En el cuarto En el cuarto Y quinto Va esto Vale Entonces sería 1 2 3 En el cuarto Y en el Quinto No llego No llego 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 Vale Hacemos esto Chicos ¿Veis? Bueno Hemos tenido Nether Y un poco De construcción O sea No os quejéis Vale Hacemos este Aquí hacemos lo mismo Contaríamos Bueno Si queréis 1 2 3 Y en el cuarto Y en el quinto Ponemos Contar siempre Este El de madera También Si vosotros lo ponéis De piedra Da igual 1 2 3 En el cuarto Y quinto Ponemos Vale Hacemos así Y aquí igual 1 2 3 4 5 Y unimos Vale Aquí tenemos más Perfecto 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 Esto está chulo 1 1 2 3 En el cuarto 1 2 3 En el cuarto Y en el quinto Vale Voy para allí Así ya sabemos Que llegamos Perfecto Este sería el cuarto Y este sería el quinto Si no me equivoco 1 1 2 3 Y ese sería Para levantar Vale Nos falta aquí otro 1 2 3 4 Vale Y este Vale 3 4 Vale Perfecto Ahora sí Ahora sí Ya lo tenemos ¿Qué os parece? Esto ya Me he venido con los 5 cubos Para Fijaros Que Que no pienso O sea He venido con los 5 cubos Y no he llenado ninguno de agua O sea es que Lo mío Lo mío es Ya que tenemos este Lo voy a quitar Porque este ya no va a molestar Vale Y lo voy a llenar aquí Ostras Flipar Ah no Uy Ya iba a decir Se me ha quedado vacío el agua Y es que claro Tengo esto Como es normal Vale 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 Voy a bajar a por el otro cubo Y subo Vale Chicos Ya he subido Pongo este cubo Y lo que vamos a hacer aquí Ahora es Iluminar Esto Esto Aquí Y aquí Y de momento Por aquí Porque no me fío en pelo Y no quiero volver a caerme Todo esto Luego lo voy a quitar Pero bueno Lo voy a ir Súper Peligoso Vale Ahora perfecto Pues Aquí lo voy a dejar Chicos No sé Que os parece Ostras Aquí está chulo Con la luz de la luna Y todo Así 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 Bueno chicos Así es más chulo Aquí lo vamos a dejar hoy He hecho Bastantes cositas Mirad que chulo Esto va tomando forma Diego Aquí he estado trabajando un poquito Y nada chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy He estado solito Pero Ha cundido La noche Ahora que estamos de noche Pues nada chicos Que si os ha gustado el vídeo Like, comentar Compartir Si no estáis suscritos Darle al botón De suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 Adiós